Bueno gente, vamos a reaccionar a un pequeño clip que se acaba de filtrar de la peli, un pequeño sneak peek de la pelicula O unos Pops Gator Powers, es como conseguir los poderlos cachorros Bueno, esto ya más o menos lo vimos con el trailer y demás, así que tampoco es spoiler O sea, ya prácticamente sabemos lo que va a pasar en esta escena Que prácticamente está media escena hasta el trailer, así que nada, vamos a empezar Que tierna que es Liberty Lamo Uh, mirá a Barro, yo la vi Fireball, me hace acordar al mago de Clash Royale Fireball Magic No, mentira, así no era ¿Cómo es el mago de Clash Royale? Así, ¿no? O así, como un... Bueno, no sé, perdón chicos Uh, me encanta el poder de Chase, boludo O sea, ya lo conozco, pero es como me encanta el diseño, ahí como lo hace Ojo, ojo Ojo, ojito, ojito Olito, están muy juntos, mirá cómo están Mirá cómo están Nah, pero se nota que es divertido, se puso algo y justo el otro era un imán Y a la mierda, boludo Pero bueno, no hay que destruir la ilusión, gente Mirá a Raúl Uh, uh, uh Llegó de Raúl Bueno, mostraron el... por The Chase De Marshall Eh... Y el de Raúl, ¿no? Casi no mostraron otro más Casi no, acá está el de Cece Mostraron tres Sí, ahora están mostrando bastante Raúl Están haciendo promoción Eh... Eh, no Dios mío, ¿qué iba a ser Raúl? Bueno, este es el pequeño click Que sacaron hoy Dios mío, me estoy trabajando, boludo Venía aquí el pequeño... Oh, Dios mío El pequeño clip que sacaron hoy Eh... La verdad es que, bueno, nada Prácticamente ya lo conocíamos O sea, ya sabíamos que iba a pasar en esa escena Son los poderes El de... Bueno, es que ahí ya lo vimos También el de... De todo, básicamente Solo el que no vimos El de Liberty No vimos en un clip ni nada Supongo que ese no lo irá a mostrar Es como la sorpresa de la peli Como se estira y eso Bueno, el poder de Liberty Ya sabíamos que es el tema de estiramiento Es nuestra Elastigirl Así como, nada, gente Este era el pequeño... El pequeño video que les quería traer hoy Como me cuesta vocalizar Ahora casi las 2 de la mañana Pero bueno, nada Espero que les haya gustado mucho Que tengan un excelente día Ay, Dios, boludo Qué mal que estoy, boludo Por favor Pero bueno, tenía ganas de grabar Así que nada, gente Espero que les haya gustado Que tengan un excelente día Y nos vemos en la próxima Los quiero un montón Y bueno, nada Gracias a Kiney Rocky Por subir el link El link de hoy El clip Y mando un fuerte saludo A mi amigo Diney Rocky Y nada, eso Pero bueno No es spoiler Quédense tranquilos Porque nada Ya esto lo vimos Así que Tranquilidad No pasa nada Que este clip Reprendiente Lo vimos en el trailer Y entre las imágenes Que se filtraron Y todo Así que nada No es spoiler Quédense tranquilos Y bueno Nada Y también lo voy a subir A mi canal Así que si quieren Pueden ir a verlo Pero bueno Espero que no me lo tiren Si no F Así que nada Nos quiero Chau